¿Están en contra de que los ciudadanos voten a favor de sus consejeros electorales o sus magistrados del tribunal? No es del PAN, es un criterio personal. Es como si tú estás en una justa deportiva y de repente dices, vamos a parar el partido porque no me gusta el árbitro. La porra va a poner al árbitro. Es un tema especializado, es un tema de popularidad. La democracia no tiene votaciones solamente. La democracia es la de las mejores decisiones. Y lo que necesitamos es que las mejores personas tengan ahí. ¿Mejores decisiones para quién, don Juan Carlos? ¿Población? ¿Para todo el voto? Hay personas que tengan cuatro atributos. Pueden que sean honestos. Según que conozcan el tema, la competencia electoral. O sea, que son competentes. Que sean independientes y cuatro que tengan carácter. ¿Y hoy en el INE hay independencia? Sí. ¿Qué me consta? ¿Con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Me consta, sí. ¿Por qué le consta? Porque me tocó renovar hace dos años y ser coordinador, la renovación de cuatro de los consejeros. El año próximo se vencen cuatro consejeros. Hace dos años se vencieron cuatro de los consejeros. Y a mí me deja con mucha tranquilidad que las personas que están haciendo ahí lo están haciendo con las mejores calificaciones del conocimiento y en transparencia. Dice el presidente que, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, su atributo principal fue que fue promovido desde los espacios, por ejemplo, de Carmen Aristegui. Yo respeto al presidente de la República y no voy a enganchar en argumentos que no son racionales, sino que son hormonales. El presidente tiene una agenda. ¿Hormonales, dijo? Claro, hormona que mata neurona. El presidente descalifica a personas. El presidente debe ser una persona que convoque y concilie a todos los mil. ¿No es descalificar al presidente esto que acaba de decir Juan Carlos? Yo, no, por supuesto que no, yo lo respeto. Y no van a encontrar una sola crítica a su investidura. Lo que quiero es que asuma con humildad que es jefe de gobierno y que es jefe de Estado. Lo que no es correcto es que el presidente descalifique a persona alguna.